¡Oh! Tú ves ya mi ojo Nunca conocí yo Y ahora te lo Tú ves ya mi ojo Ella guándala Yo te quiero de vos Pero no Siempre la culada la llevo por ti Están guiéndose y decide cuál hablo está volando de mí Tanto que sonado llena el que es tu camino Tanto que no te detenga este amor que siento por mí ¡Tiene todo el mundo! Tú ves ya mi ojo Nunca conocí yo Y ahora te lo Tú ves ya mi ojo Ella guándala Yo te quiero de vos Yo te quiero de vos Tú ves ya mi ojo Tú ves ya mi ojo Tú ves ya mi ojo Súbete ánimo, nunca he conocido un amor tan menor. Súbete ánimo, él la guardará en el corazón de todos, de todos. Súbete ánimo, nunca he conocido un amor tan menor. Súbete ánimo, él la guardará en el corazón de todos, de todos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!